¿Por qué me piensas? Preguntas si de verdad yo te quiero Tú sabes que no existo si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta Ni más ni menos medida justa Tu sonrisa podría cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura Los ojos que te pueden ver De una mujer como tú Que nos enamora Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Dime quién nos enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Luciano y los ángeles azules Habrá un paso que ahí viene la princesa Una brisa de los que está en la cabeza Mis ojos no pueden con tu belleza Con tanta belleza Todo lo tuyo me enloquece Por ti mi amor crece y crece No te hace falta que me celes Te elijo a ti todas las veces Te elijo a ti todas las veces Más hermosa que tú 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 Cómo hacer para que no te vayas Cómo hacer para que no me olvides Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos dejes cicatrices Cómo hacer para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo empecemos de nuevo Si te vas seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas después de todo quedaré en la nada Llegando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el caldón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Si te vas después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas 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 seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo quedaré en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas 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 Regálame el momento solo para darte Ya sé, no me conoces vine a presentarme No sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo no me estoy Te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría en mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría en mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría en mi vida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eh, eh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eh, eh Que cosita preciosa Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh